Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un video de Farming Simulator 20 Chicos, tocó día de granja, así que pues estamos aquí a tope gente Vamos a darle cañita, lo hemos tenido olvidado unos cuantos días Así que pues bueno, hemos igual estado trabajando Bueno, ya no tenemos mucho dinero porque hemos hecho algunas compritas Pero bueno, ya lo van a ir viendo poco a poco chicos Así que bueno, vámonos rápidamente a nuestro tractor que lo tenemos por acá Vamos a subirnos a nuestro tractor por aquí para que vayan viendo El día de hoy vamos a alimentar nuestros caballos ya con heno Tenemos sembrado heno, tenemos sembrado avena y tenemos que cosechar Vamos a subirnos al tractor, por ahí lo tenemos a nuestro tractorcito Tenemos, bueno esta cosecha de aquí la tenemos con, esto es haba de soja Así que bueno, luego la vaciaremos en el silo Vámonos rápidamente a dejar trabajando nuestra Bueno, el campo de abajo lo tenemos a medias Tenemos que cosechar todavía un poco más de haba de soja Pero ya tenemos listo lo que es la avena Así que pues vamos a darle cañita a la avena chicos Vamos a ver si le damos cañita a lo que es la avena Ya que la vamos a necesitar para alimentar O sea, lo que vamos a necesitar correctamente es la paja chicos La paja, la paja Necesitaremos la paja porque avena si tenemos todavía Así que bueno, la almacenaremos esta en el silo Vamos a poner un ayudante chicos porque ahorita voy a ocuparme con lo que es el tractor Vamos a dejar por aquí trabajando lo que es la cosechadora Y vamos nosotros al tractor Por aquí vamos a vaciar todo esto que tenemos por aquí Este, la haba de soja Soja o soja, no se como le dirán Pero bueno, vamos a vaciarla por aquí en el silo Vamos a guardarla por aquí chicos, perfecto Ahí la vamos a guardar Vamos a esperar que basee todo este producto Y nosotros nos vamos a ver nuestras herramientas Desenganchamos aquí Ahí desenganchamos Dejamos ese remolque por ahí Y nos vamos hasta donde está Hasta la tienda, hasta donde nos entregan todos los productos Ya van a ver por acá tenemos Todo lo que hemos comprado Todas las herramientas nuevas que hemos adquirido Que las tenemos por aquí Bueno, 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 bueno Se está pegando unos lags brutales el jueguito No sé por qué será eso Pero bueno Aquí, miren nada más las herramientas que tenemos chicos A ver, tenemos dos remolques de carga que compramos Tenemos una trilladora Trilladora creo que se llama Bueno, digamosle cortadora para césped Para hierba, perdón Una hileradora y una enificadora Que es lo que vamos a necesitar Por el momento gente Vamos a coger lo que es Nuestra trilladora O nuestra, bueno Nuestra cortadora de hierba La tenemos por ahí Vamos a cogerla a esa Que esa le vamos a dar caña en este momento Vamos a cogerla a esta rápidamente Vamos a enganchar por aquí Perfecto, enganchamos esto Y vámonos No hay que perder tiempo gente Porque si no Los caballos no aumentan No aumentan de valor Porque no los hemos No los tenemos adecuadamente En los establos No los tenemos adecuadamente Tenemos que ponerles Heno Y tenemos que ponerles Paja en el piso Se podría decir, ¿no? Para que estén un poco más cómodos Bueno, iremos trabajando también Y a ver si nos compramos En la próxima Tenemos que comprarnos Ver si me puedo comprar Voy a trabajar a tope Para ver si me puedo comprar Lo que es un tractor más Porque voy a necesitar Un tractor más Y me voy a comprar también Me va a costar Me va a costar, chicos Tengo que comprarme Una cosechadora Mi gente Bueno, bueno Podremos bien esto Podremos bien esto Porque esto abarca un poco más ¿No? Abarca un poco más Yo creo que por aquí está bien Ahí Vamos a ver Si por ahí está bien Vamos a poner aquí rápidamente Un ayudante Y que le dé cañita a esto Miren nada más Para eso se necesita esta máquina Tenemos que cortar lo que es la La hierba Y una vez que terminemos esto Iremos a por nuestra A por nuestra Enificadora La enificadora Se puede decir que seca Le da la vuelta a la hierba Para convertirla en heno Y eso es Bastante, bastante brutal Porque es lo que necesitamos Chicos El producto es heno Lo que necesitamos Para los caballos es heno ¿No? Tenemos los dos remolques Que tenemos por ahí Que compramos Se llaman remolques de carga Eso los compré Específicamente Para poder venir directamente Y cargar ¿No? Desde el piso cargamos Hacemos con la Hileradora Hacemos filas Bastante grandes Para ir con el remolque Con el remolque de carga Recogiendo rápidamente Todo ese producto Bueno Esta es una máquina Bastante grandecita Así que no tomará Mucho tiempo En En ir a tope Aquí Abarca bastante Bastante Miren nada más Unas cuatro pasadas Más o menos O unas tres Cuatro pasadas Y yo creo que terminaremos Este campo de por aquí Y por el momento Vamos a verlo Hasta que haga esto Vamos a ver los caballos Mi gente Vamos a ver lo que son Los caballitos Que tenemos por acá A ver que tal están Ahí tenemos Vamos a seleccionar uno Vamos a montarlos Por aquí tenemos los caballitos Hay que darles un paseo Chicos Hay que hacerlos pasear A los caballitos ¿No? Eso es muy importante Para poder este Para que vayan aumentando De De Tienen que ir aumentando De valor ¿No? Y al momento De hacerlos pasear Van aumentando ellos De valor Ahí 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 hermano Ahí Vamos a ver Vamos a ver si lo hacemos Pasear a este Rápidamente Hasta que Bueno Vamos por acá arriba A ver que tal está por acá Este campo de aquí Me gusta chicos Este campo que está por aquí Me gusta Porque Está cerca De los caballos Y aquí les sé sembrar Yo lo que son Lo que es Avena ¿No? Entonces aquí queda Bastante cerca Y para los caballos Entonces este campito Es el que me gusta también Pero Siempre Yo estoy enfocado Ahoritas en los campos Grandes Para poder este Para poder ir generando Un poquito más de Ya más de ingresos ¿No? Eso tendremos que Ir trabajando bastante fuerte Porque Cuestan un montón de dinero Entonces tenemos que ir Bastante bastante fuerte Chicos Al trabajo Bueno Por el momento Vamos a hacer pasear Este caballito Y Y luego ya vemos Ya vemos Ya vemos como va Los tractores Vamos a hacerlo Tiene que llegar al 100% Mi gente Tiene que llegar al 100% Y luego lo limpiamos Y ahí van aumentando De valor Claro Obviamente tenemos que Alimentarlos correctamente Tener el establo A tope Tenemos que tenerles El establo ya Bastante bastante bien Así que pues Bueno Vamos a llevarlo al establo Por aquí ya vamos a completar Ahí lo vamos a tener Vamos a hacerlo a pasear Miren nada más Ese otro caballo Brutal ¿No? También tengo que comprar Más caballos chicos Voy a comprar más caballitos También O No sé si me enfocaré En los caballos O Compraré lo que son Vacas también gente No sé Voy a ver Voy a ver Que me sale Un poquito más rentable Las vacas también son buenas Porque bueno Se van Se van Reproduciendo Y aparte de eso Te generan leche Que eso Eso es indispensable Y la leche te pagan Bastante bien Entonces ya veremos Ya veremos Igual iremos 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 adquiriendo Más animales Más animales Porque sinceramente Vamos a necesitar Más producto Más producción En la granja Tiene que estar a tope chicos La granja tiene que estar A tope Bueno ya llegamos a 100% Así que salimos de aquí Vamos donde dice animales Ahí está el que tiene 100% Le seleccionamos nuevamente Y donde dice limpiar Ahí Limpiamos Tiene 743 Bueno 845 Ya aumentó este Este de valor Así que Salimos de aquí Salimos Y nos vamos a otro vehículo Vamos a ver Cómo va aquí la Miren miren Eso es lo que necesito No necesito la paja chicos Necesito la paja Aquí dejamos nuestra cosechadora Que le siga dando caña Y nosotros vamos a ver Cómo está esto Y esto ya está terminando Una vueltita más E iremos por nuestra Nuestra Eh Enificadora Que está también bastante Es bastante rápida La enificadora es bastante rápida ¿No? Así que bueno La última vueltita Que se va a pegar por aquí Para cortar este producto Que falta por aquí Y nos iremos directamente Donde está La enificadora Mi gente Para poderle dar Cañita aquí A este campo Y ya comenzar a alimentar Correctamente Nuestros animales ¿No? Ya tenemos Hemos estado bastante Bastante liados Con esto de la granja Pero ya tenemos Que ir mejorando chicos Tenemos que ir mejorando Tenemos que ir poco a poco Ya haciéndola crecer Hemos estado ya Atascados Estancados Como le quieran llamar Y no hemos estado Haciendo crecer nuestra granja Así que ya Por el momento Nos pusimos las pilas Y vamos a tope Bueno por aquí Ya está terminando Mi gente Por aquí ya está terminando Perfecto hermano Perfecto Perfecto Por ahí está perfecto Terminamos Ahí 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 Terminamos hermano Terminamos Vámonos 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 Vamos a dejar Esta máquina por acá Vamos a dejar Esta máquina por acá Para irnos rápidamente A nuestra Por nuestra Hilerador Enificadora Se llama Enificadora Mis chicos Vamos a dejarla por aquí Soltamos esto por aquí Nos vamos Ahí está nuestro tractorcito Este tractorcito Le hemos dado caña A tope hermano Este camión Este tractor Le hemos dado A tope hermano A tope A tope Porque los demás Los vendimos No sé si Bueno cuál es La Si 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 Esta de acá Es la Enificadora Esta Tenemos que llevarnos Esta pequeñita Que está por aquí Chicos Tenemos que llevarnos Esta que está por aquí Ahí perfecto Enganchamos esto Y ahora si nos vamos Esta herramienta Pequeñita Es indispensable Mi gente Para poder generar Para poder este Generar heno Para poder hacer el heno Porque esta es la que Le da la vueltita Lo seca Como le quiera No sé cómo será No sé cómo será La transformación del heno Pero bueno En el jueguito Es así Pasamos por esta máquina La pasamos por ahí Y la va a convertir En heno rápidamente Bueno 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 Que accidente Que nos pegamos por ahí Apenas Nada aquí Con trampolines A tope Con trampolines A tope hermano Ahí ahí Vamos a ver Vamos a ver Ahí la tiene que convertir En heno chicos Ahí la convierte En heno Miren nada más Ese es el heno hermano Así que ahí Lo está convirtiendo Esto rápido Vamos a ver Cómo va nuestra Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va también Nuestra Nuestra cosechadora Ya a tope también Bueno el día de hoy Va a salir un videíto Bastante larguito chicos Ya que tenemos que hacer Bastantes cositas Pero bueno Necesitaríamos otro tractor Chicos Ya con el otro tractor Estuviéramos cogiendo Ya ahí Producto Ya estuviéramos cogiendo El producto Pero no tenemos No tenemos hermano No tenemos dinero Tenemos que Los tractores Cuestan una barbaridad Entonces tenemos que Trabajar a tope Para el próximo Yo creo que Me compraré un tractor Y una cosechadora Porque esta cosechadora Está bastante lenta Y bastante pequeñita Entonces necesitaremos Una más rápida Para generar Más rápido ingresos ¿No? Bueno, 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 bueno No, esta es una Esta es una velocidad hermano Esta es de una hermano De una Esto le hace de una Cracks Necesitamos automáticamente Otro tractorcito Mis chicos Necesitaremos otro tractorcito Bueno, hasta que haga esto Vamos nosotros A por el otro caballo Vámonos a por el otro caballito Que lo tenemos por ahí Aquí, aquí, aquí Tenemos que llevarlos Ahí está Este en 850 Bueno, bueno, bueno Este ya cuesta Un poquito más, ¿no? Vamos a hacerlo pasear A este hasta mientras Vamos a hacerlo pasear Miren nada más Qué belleza Qué belleza de caballos Que tenemos mi gente Vamos con los caballos Vamos a ver Cómo va nuestro trabajo ¿No? Vamos a ver Cómo están nuestras máquinas Trabajando Vamos a ver Cómo están nuestras Maquinitas Trabajando por acá Miren la belleza De caballos Podemos saltar también Chicos, ¿no? Podemos saltar, ¿no? Así que Está bastante Bastante bueno De hecho No sé si lo seguirán Actualizando este jueguito Que está brutal hermano Esperemos a que sí Y que le vayan No, sería bueno Una optimización chicos Una optimización del juego Estaría brutal Nada más Solo eso se les pide A los desarrolladores Una optimización Y quedaría el juego A tope Miren, miren, miren Aquí estamos con la granjita Hermano Vamos aquí con la granjita Vamos a ver Cómo va nuestro tractor Por acá Ahí, ahí, ahí Hermano Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí tenemos A tope Trabajando Ahí le sacamos Una capturita Chicos Para poder Bueno, bueno, bueno No, no, no Comenzó a llover Mi gente Esto se complica Esto se complica Hermano Para lo que es la Cosechadora Que tenemos por acá Automáticamente Se ha de parar Si, automáticamente Se tiene que parar Esta cosechadora Porque no pueden cosechar Cuando está lloviendo Hermano Automáticamente Se tiene que parar Así, ahí está Está parada La maquinita Está parada No, no nos puede cosechar Pero ya tenemos Ya tenemos Por ahí Suficiente baja Como para llevarles A nuestros caballos Así que bueno Vamos a dejar Este caballito En su establo Y regresamos Con nuestra Con nuestro tractor Que creo que el tractor Si puede continuar El tractor Si creo que puede continuar El tractor Yo creo que si puede Continuar Mi gente Vamos a dejar Rápidamente Este que ya está Al 100% Ya está Este caballito Al 100% Así que lo vamos A ir a dejar Rápidamente El juego Es una pasada Hermano El juego Es una pasada Hermano El juego Es una Brutalidad De juego Hermano Limpiamos Este caballo Y automáticamente Tiene que aumentar 866 Perfecto hermano Perfecto Perfecto Vamos 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 Ahí está Esta detenida Esta de aquí Pero tenemos Ya suficiente Pajita Vamos a ver Este ya mismo Termina Ahí es cuando Necesitaríamos Un tractor Más Chicos Ahí es cuando Necesitaríamos Un tractor Más Porque Podríamos A recoger Ya el producto Estaríamos Recogiendo Lo que es La paja Y ya solo Nos quedaría El heno Nomás Pero bueno Vamos Vamos a esperar Que termine Bueno Unas dos pasadas Más chicos Unas dos pasadas Más Yo creo que ya Vamos a terminar Vamos a esperar Que termine De esto De transformar Y lo dejaremos Ahí Con la otra Maquinita También a tope Trabajando Para la Para que vean Como es la función De la hileradora Chicos Para que vean Como es la función De la hileradora La hileradora También es una Buena máquina Te ahorra Bastante trabajo Gente Te ahorra Bastante Porque estarías Aquí una eternidad Hermano Recogiendo Toda esa paja Del piso O todo ese Heno del piso Entonces Con la hileradora Van a ver Como se transforman O sea Se hacen Unas solas filas No se hacen filas Bastantes Bastantes Alejadas Pero con bastante O sea Lo recogen Todo el producto Lo recogen De todo el producto Lo recogen Así que bueno Eso está brutal Ahí lo tenemos Hermano Ahí lo tenemos Vamos a bajarnos Por aquí Para que lo puedan Observar mejor Miren 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 Esa belleza Hermano Miren Esa belleza Gente Ahí 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 A tope A tope A tope La última La última filita Yo creo que le falta La última filita Miren nada más Eso está bastante Bastante detallado Hermano Está bastante Bastante bien detallado Ahí le falta La última filita Vámonos 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 Vamos a subirnos Aquí vamos a subirnos Perfecto Subimos Es la última Que tenemos por aquí Y nos vamos Por nuestra Hileradora Mis chicos Vamos por nuestra Hileradora Para que comiencen A verificar A ver Cómo es el funcionamiento De esa maquinita Perfecto hermano Por ahí terminamos Vámonos 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 mi gente Ya está ahí Todo Así que nos vamos Nos vamos Nos vámonos 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 rápidamente Nuestra otra herramienta De trabajo Importante También Chicos Eso es importante También esta herramienta Que tenemos por aquí No es esencial Pero es importante Mi gente No es muy esencial Pero es importante Ojo con eso No Y está bastante Grandecita Así que esto No nos tomará Mucho tiempo No nos tomará Mucho tiempito Chicos Esto lo hará De una hermano Vámonos 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 A buena hora Que comienza a llover Mi gente A buena hora Que comienza a llover Nos daño Todo Todo la cosecha Hermano Se tuvo que detener La máquina Ya que cuando está lloviendo Eso es importante Que sepan chicos Que cuando está lloviendo No se puede cosechar Así que Tener mucho cuidado Ojo con eso También hay Importante Son datos importantes Mi gente Ahí la vamos a poner A trabajar Vamos a ver Si abarca todo Yo creo que si abarca todo No Miren nada más El funcionamiento De esta maquinita Van a ver El funcionamiento De esta maquinita Miren Eso es lo que les digo Chicos A eso es a lo que me refiero Esas son las hileras Que hace Por eso se llama Hileradora Chicos Esas son las hileras Que hace Vamos a bajarnos aquí Ahí que siga trabajando Sigue trabajando Hermano Sigue trabajando Y miren Y miren Estas son las hileras Entonces aquí venimos Rápidamente con el remolque De carga Y nos llevamos todo Y aquí ya no queda nada Aquí queda la otra hierba Que va creciendo Así que bueno Aquí nos llevamos Todo este producto Nos llevamos de un solo Y rápidamente Comenzará a llenar Porque si no Estaríamos aquí Por poquitos Por poquitos Y nos tiraríamos Toda una eternidad Aquí en En subir todo este producto Mi gente Así que bueno Vamos a ver Como es el trabajo De esta maquinita A ver si le da cañita A tope Esto es rápido hermano Esto abarca bastante Abarca bastante terreno Así que unas dos pasadas más Y estaremos ahí Vámonos 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 Miren Abarca bastante Bastante terreno Mi gente Y tenemos bastante hierba ¿No? No tenemos tampoco Que digamos Tenemos bastante hierbita Miren chicos Bastante heno Así que vamos a ver Yo creo que no va a entrar Todo ese heno En el remolque de carga Creo que no Y que no pasa la lluvia Gente No pasa la lluvia Para que continúe La cosechadora Señores A tope Bueno mi gente Vamos a dejar por aquí El capítulo del día en día No quiero que salga muy largo Chicos El video del día de hoy Así que bueno Ya están viendo Como funciona la maquinita Como funciona todo Ya estaremos listos Para el próximo episodio Tendremos todo esto listo Para poder ya alimentar Y tener a tope El establo Mi gente Y ver que más se puede hacer No yo hoy día Voy a trabajar a tope Le voy a dar toda la noche Trabajando Ya que voy a estar Trabajando Hoy en la noche Así que voy a estar a tope Toda la noche Dándole cañita al juego Para poder comprar más implementos Y en el próximo video Va a ser diferente Mis cracks Ya alimentaremos nuestros caballos Y ver si me puedo comprar Otro tractor A ver si le puedo lograr Comprarme otro tractor Así que chicos Vamos a dejar el capítulo De hoy por aquí Espero les haya gustado De verdad Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el próximo Episodio mis cracks Espero les haya gustado Algo diferente chicos Cuídense Chau 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 Chau